¡Muchas gracias a todos! Estamos mucho por el interior, ahora me queda la mañana, la tarde ya salimos de nuevo Pero bien, muy bien, con muy buena respuesta de la gente, con mucha aceptación, con mucho acompañamiento Pese al clima, ¿no? Pero bien Usted me dijo que es de Posadas Yo soy de Posadas, soy de la Unión Cívica Radical, con 30 años de militancia Yo fui la Presidenta de la Convención anterior, que fue la que aprobó precisamente la integración del Frente Cambiemos Así que me tocó un rol muy destacado, anteriormente había sido candidata a concejal O sea, hasta hace 4 años atrás, por ahí no tenía cargos de exposición pública Y la mayoría fueron partidarios La verdad que lo que me destaca es la militancia Y este Frente Cambiemos, como ustedes saben, está integrado con sectores de los dos partidos Y con mucha expectativa también de hacer una gran elección, ¿no? Con mucha expectativa, la verdad que las PASO nos fue muy bien Y ahora nos está yendo mejor Las estadísticas están indicando que hemos crecido en caudal de intención de votos Se han achicado, se han aumentado los índices Y además se siente en la gente, en el día a día, en el mano a mano Uno habla y la gente está apostando a un cambio claramente No es solo un eslogan, claramente El jueves estaba Gaby Cisco con nosotros, candidata a diputada nacional Y decía cómo cambió la expectativa, ¿no? Antes por ahí pensaban en achicar la brecha y ahora están pensando en ganar la elección Ganar por lo menos varios pueblos con certeza, varias ciudades, perdón Posadas, Oberá, Puerto Rico, Iguazú, El Dorado, las grandes ciudades Y en los pueblos chicos también se está achicando la brecha Así que sí, yo creo que muy buena elección Me animo a decir que estamos peleando con toda tranquilidad el noveno lugar en la lista Cuando se armaba el frente, yo tengo el sexto lugar El sexto parecía que no era un lugar tan... Pero decía que estaba lejos Estaba como ahí muy al borde ¿Y ya estuvo viendo cómo está la Cámara de Diputados? ¿De qué se está hablando? ¿Qué debates se vienen en el futuro? Se vienen muchos debates, algunos que ya hemos sostenido Como Unión Cívica Radical o como Interbloque El tema de la ley del EMA La reforma política es una necesidad imperiosa Son muchos los temas, pero por sobre todo lo que nosotros estamos diciendo Es a recuperar el debate en la Cámara Esta es una Cámara que no se ha caracterizado por tener un debate plural, serio y profundo Donde las voces disonantes son bastante apagadas O apagadas desde el poder, digamos Y lo que apostamos es a recuperar la Cámara de Diputados Es el ámbito donde tienen que estar refrescadas las voces de la ciudadanía De las minorías y los intereses Porque ahí es donde se vuelca, digamos El Ejecutivo ejecuta Pero en el Poder Legislativo es donde se acuerdan las cosas Así que ese es uno de los roles que pretendemos recuperar Que la Cámara sea realmente un ámbito de debate No un ámbito donde solamente se aprueban proyectos muy livianos Por otro lado también, otra cosa, Clara Ampliar el espacio de trabajo de la legislatura No se puede estar legislando solamente de mayo a octubre Esa cuestión temporal es histórica Y tiene que ver con otros hechos Que tenían que ver con las dificultades de traslado Que hoy ya no están Por lo tanto, esos son todos proyectos que ya están en la Cámara Que lamentablemente no han sido aprobados Si también, como es el bloque por ahí tiene menos Diputados como para tener más fuerza Claro, por eso digo, ahora la relación de fuerzas entre el oficialismo y la oposición Va a ser totalmente diferente Más allá que el bloque va a tener un número Está el interbloque, cambiemos, quedó en el PRO Con Libertad, Valores y Cambio Que va a dar otra relación de fuerzas para el debate Para la discusión y para la aprobación De hecho ya la mayoría de los dos tercios no la van a tener más Y aspiramos a que podamos ganar la Cámara Esta elección de término medio Que la gente ve como una elección un poco lejana Porque por ahí no se eligen cargos ejecutivos Sobre todo en los pueblos donde no hay elecciones municipales En realidad son el camino por el que tenemos que transitar Y ir abriendo las posibilidades para el 2019 Y eso es positivo ahora Claro, y más para cambiarnos, ¿no? Que puede ser una elección que le asiente Es una elección que asienta para el futuro Además de ser un respaldo al gobierno nacional A las políticas implementadas y a este cambio en el país Que se inició en el 2015 Es como abrir la picada para llegar al 2019 En un cambio en la provincia, ¿no? Eso clarísimo Nosotros lo tenemos muy en claro Y estamos trabajando en ese sentido Y además de los proyectos de reforma política ¿Qué otras cosas está pensando? Las áreas que me interesan trabajar son salud Perdón, educación, turismo Yo soy licenciada en turismo, docente universitaria Y esa área me interesa particularmente trabajar Una ley provincial de turismo, educación Nosotros desde la Unión Cívica Radical Hace mucho venimos trabajando con los sectores Vinculados a la educación Hemos hecho dos encuentros provinciales de educación Interesantes Me quedé con lo de salud Porque ayer estuve en el interior todos los días Y una de las reclamos de la gente Es lograr una descentralización de la salud Uno se reconoce que el hospital Madariaga Es un hospital importante Con alta complejidad Pero en los pueblos está faltando Ese hospital zonal, local, regional Que pueda atender Por lo menos complejidades medias Que hoy casi algunos te plantean En el caso de Jardín América Nos decían los otros días Que prácticamente es una sala de primer auxilio grande Sí, terminaste viniendo tú para posada Hasta los partos a veces Por eso me quedó lo de salud No es un área de mi formación profesional Yo vengo más del turismo De la educación De todo lo que tenga que ver En el trabajo del patrimonio cultural Porque lo tengo muy vinculado a turismo Pero bueno, uno como legislador Tiene que atender a las demandas De la comunidad, de la ciudadanía ¿Qué otras cosas los vecinos le demandan En estas recorridas por la provincia? Uno de los grandes problemas De la gente es la fuerte presión En la carga impositiva La gente necesita Hay que revisar los valores Esta es una de las provincias Que mayor índice Más alto es el índice de impositivo Y la gente pide ese cambio Porque eso va a mejorar la productividad Sin ninguna duda Ese es uno de los grandes reclamos Que la gente Por sobre todo en una zona como la nuestra Que tiene tantas asimetrías Entonces bajar la presión impositiva Los impuestos distorsivos Va a ayudar a la pequeña producción A los productores A los comerciantes A los industriales Son las cosas que la gente Está reclamando mucho Bueno, esa es su cámara Si quiere hablarle al electorado Para dejarle un mensaje De cara al 22 Un mensaje corto Pero bueno Decirles que la esperanza existe Que la gente tiene que votar sin miedo Esta es una provincia Demasiado de concentración hegemónica Casi feudal Donde en los pueblos Casi no estaba representada la minoría Y esta es la oportunidad del cambio El cuarto oscuro Es el 22 Y el poder está en manos del ciudadano Así que la posibilidad de votar al cambio Es de cada uno Y hacerlo a conciencia Porque la provincia Necesita salir de este sistema De casi partido único De sistema feudal Y también muy atravesado por corrupción Que son los grandes ejes Que nosotros nos comprometemos a trabajar Estamos trabajando como propuesta electoral Desde Cambiemos Anita, gracias por su visita No, gracias a vos